Hola, hola chicos, buenas noches, ¿cómo están todos? No sé si me pueden escuchar, ¿bien? ¿Chicos? Buenas noches, sí se escucha. Chiquísimo, gracias, gracias. Bien, sé que inicié la reunión un poquito antes, así que si quieren ir por agua o algo, tranquilos, todavía faltan tres minutos. Sí, solo estaba haciendo las pruebas para saber que me escuchan y que estamos bien, ¿ok? Así que vamos a esperar a sus compañeros que faltan los tres minutitos que restan y comenzamos, chicos. Gracias. 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 Bien, chicos, ahora sí, buenas noches a todos, ya son las ocho en punto, así que voy a comenzar con la meeting del día de hoy. Tal vez lo pueda molestar si me comienzan a encender las camaritas, porfi, para verlos. Gracias, ahí ya voy a empezar a ver caritas nuevas, caritas nuevas. Bien, bien, chicos, bienvenidos a todos. Mi nombre es Vanessa Medina y yo voy a estar con Carlos. Ok, Carlos, chivísimo, gracias por hacerme saber. Ok, chicos, mi nombre, como les decía, es Vanessa Medina. Es un gusto conocerlos a toditos ustedes y básicamente van a estar trabajando conmigo durante estas cuatro semanas del módulo. Bueno, ¿cómo estamos, chicos? Cuéntenme, ¿cómo estuvo su día? ¿Qué tal? ¿Cómo están de calor? ¿A dónde viven? ¿Está lloviendo? ¿Cómo están? Cuéntenme. No me voy a salir con que son callados, chicos, que no, lo voy a decir, no, tal y tal persona. Alejandra, ok, Alejandra, chivo, gracias. Solo, Carlos y Alejandra, pónganme si tienen micrófono para participar, porfi, eso sí. Hola, buenas noches. Ah, chivísimo, Carlos, ok, sí te escucho, gracias. Igual, Alejandra, creo que lo activó. Sí, sí, micrófono, sí. Chivísimo, gracias por hacerme saber. Bien, chicos, cuéntenme, ¿cómo están de calores en su casa? ¿O está cayendo el diluvio? ¿Cómo están? Buenas noches, en mi caso, pues, estoy en un lugar donde casi nunca llueve, soy de San Vicente, y aquí el calorcito está bastante, bastante bonito, la verdad. Ah, me imagino, ¿y los demás? Buenas noches, pues, por acá, por donde yo resido, los planetas renderos, pasa súper rico el clima que todo el día, se podría decir. Qué envidia, qué envidia. Tengo una compañera que vive en planetas renderos, y todos los días dice que ella vive con suéter, ¿qué tan cierto es eso? La verdad que sí, siempre hay como un horario específico cuando empieza a caer lo que es nieblina, wow, ya se imaginará que rico se siente el clima. Sí, me imagino. Y José, quería hablar, creo yo, que me activó la camarita, el micro. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, aquí en San Sanate, es por si hay caliente. Sí, me imagino. ¿En la casa de alguien está lloviendo ahorita, chicos, o todos estamos muriéndonos del calor? Excepción de Alfredo. No, en ninguna casa está lloviendo, sí. Bueno, miren, yo soy de Santa Ana, ya voy a hacer mi presentación formal, pero yo soy de Santa Ana. Hoy pasó todo el día, súper rico el clima, yo hasta me puse una camisa manguita larga porque dije, no, pues, va a ser fríito. Súper feo, chicos, el calor está horrible. Pero bueno, bien, chicos, ya voy a comenzar a hablarles en inglés, no se me vayan a asustar, yo sé que es extraña el inglés, vea, así potente, y conmigo lo van a sacar. Pero con la parte de español, chicos, voy a comenzar rápidamente para no quitarles mucho tiempo de clase, con la parte de la presentación, algunas indicaciones generales y demás. No sé si ya pueden ver la pantallita, si me confirman. Sí, chivísimo, gracias. Bien, chicos. So, welcome to Pre-Intermedium Model 1, que sería el módulo que ustedes están llevando, chicos. Pre-Intermedium Model 1, ustedes ya conocen la dinámica y todo, pues, pero siempre es bueno darle un refresh de nuevo a todas las cositas del módulo. Entonces, it's nice to meet you all. First of all, it's going to be so nice to be working with you. I'm going to move on very quickly so we can start with the presentation and general information before we start with the platform, ¿ok? Entonces, voy a comenzar rápidamente con la presentación, chicos, información general, para que ustedes me conozcan y se les quite como la penita y el miedo, ¿ok? Entonces, voy a comenzar presentándome a mí misma. Hola, como les dije, mi nombre es Vanessa Nicole Medina Flores. Gusto de conocerlos. ¿Cómo le podemos decir? Como ustedes se sientan más cómodos, me quieren decir Miss, Teacher, Coach, Vane, Vanessa, Medina, Nicole. Bueno, Nicole no me gusta, así que Nicole lo van a decir. Pero de ahí, como ustedes se sientan más cómodos, feel free to do it. Entonces, acá en la presentación en pequeñito, les he dejado mi número de teléfono y mi correo electrónico para que lo guarden porque me van a estar mandando caeritas y demás cosas. Así que mi consejito, tómenle captura a eso. Igual, yo les escribí hoy en el grupo, así que ahí estamos. Bueno, hablándoles un poquito, chicos, de mi experiencia laboral, yo trabajé como intérprete, que es como una traductora, por decir así, en el área médica, financiera, de seguros y legal. En diferentes idiomas. También el famoso freelancer, pues yo fui una intérprete también de freelancer. También estuve en el mundo de call centers. Estuve en customer service, retentions y sales. Estuve en servicio al cliente, retenciones y ventas. Igualmente tengo experiencia en la enseñanza de niños, enseñanza de grupos privados, en este caso, adultos y demás. Permítanme, chicos, que yo creo que nos está grabando. Ok, perdón. Pensé que nos estaba grabando la sesión. Como les decía, en adultos y adolescentes es lo que más me encanta. Me encanta especializarme en esta área porque siento de que ya no tenemos que tener los jueguitos como con los niños chiquitos, ¿verdad? Pero yo lo voy a tratar como que son mis niños, así que no se me vayan a asustar. Ok. Igualmente, pues he trabajado en diferentes áreas, no relacionadas al teaching ni a los idiomas, sino en áreas de turismo, en áreas financieras, administrativas. He hecho un poquito de todo. Basándome en mi información académica, actualmente estoy estudiando en la Universidad de Don Bosco, licenciatura en idiomas con especialidad en turismo. Obtuve mi diplomado, soy de honor en inglés avanzado. Tengo, estoy certificada como un hablante del inglés nativo, un native speaker. Igualmente, saqué un posgrado en el idioma francés, diplomado en pedagogía, claramente. Tuve, bueno, terminé el italiano avanzado y actualmente acabo de sacar un ALS básico, que es lenguaje de señas, en inglés y en español, de manera básica, ¿verdad? Seguimos capacitándonos, así que si quieren ayudar en los otros idiomas también. Información no profesional mía, para que sepan, vivo en Santa Ana, chicos. Me encanta comer y dormir, la verdad. Como estudio allá, entonces, cuando estoy de vacaciones, yo aprovecho mi vida como no se imaginan. Tengo 20 años, cumplo 21 en agosto. Estoy chiquita, creo que todo el mundo dice que estoy chiquita, pero por eso creo que me gusta más la enseñanza con adolescentes y con adultos, porque me siento parte de. Soy súper chévere, de verdad, conmigo se van a reír, se van a reír de que les cuento mis chismes de la U, mis chismes de vacaciones, la vamos a pasar chivo, chicos. Eso básicamente respecto a mí, para no hacerse la más larga. Luego tenemos información que ustedes ya conocen respecto a lo que es inglés corporativo. Ya sabemos de que tenemos que obtener 80% mínimo en tareas y evaluaciones. Las tareas ya las tenemos en la plataforma y la recomendación es trabajar con ellas después de la clase. Algunas las van a trabajar conmigo en la clase. Hay otras que no las voy a trabajar con ustedes porque son un poquito más personales y yo no les quiero estar haciendo tampoco la tarea, ¿verdad? Entonces, aparte de estas tareas, van a conocer tareas mías de parte y demás, ¿ok? Entonces, bien, continuando, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completadas antes de cada viernes a medianoche porque nosotros les mandamos la información a Insaford y el material de apoyo va a ser compartido a criterio del profesor en formato digital. Muy importante este punto. Yo, ¿todos ya habían estado antes con el programa, chicos? ¿Sí? ¿Todos? Perfecto. Yo no sé si ustedes antes habían recibido material de apoyo extra como libros, videos externos y demás. A mí me encanta utilizar metodologías diferentes. De hecho, conmigo van a aprender conforme los días que yo no les voy a enseñar de una manera tradicional, sino que al contrario. Por ende, permítanme, chicos, voy a revisar que sus compañeros están escribiendo. Por ende, pues yo soy una persona como súper chévere y demás. Pero, como les decía, trato la manera de enseñarles diferente. Entonces, de mí van a escuchar, por ejemplo, por decirles así, que le voy a mandar un libro de Harry Potter, que le voy a poner una canción de Shrek, le voy a poner fragmentos de películas y demás. Entonces, todo ese material se lo voy a compartir siempre por WhatsApp. ¿Dudas hasta ahorita, chicos, con la información? ¿No? ¿Estamos bien? Chivísimo. ¿Cómo voy a dividir las clases? Como siempre sabemos, la semana 1 tiende a ser la más pesadita porque tenemos sección 1 y 2. Pero los temas que van a ver son súper fáciles, así que siempre los trato de terminar antes. Semana 2, vemos la sección 3 y el mid-turn, que es el primer examen que ustedes hacen. Luego, si no me equivoco, semana 3, ven la sección 4. Y en la última semana, pues, ustedes ven lo que sería la sección 5, ¿verdad? Y el examen final. Básicamente, ese es el contenido que vamos a cumplir, chicos. Permítanme. Ahora, las normas de convivencia, chicos. Siempre les voy a pedir el botón de silencio por las interferencias. Yo sé que a veces tenemos ruido en nuestra casita, ¿verdad? Y todo. Entonces, se van a escuchar cositas que no queremos oír. Así que, try to keep on silence unless I tell you. A menos de que yo les diga, hey, miren, ahora en el micrófono, ahí sí, no me lo vayan a cerrar, ¿sí? Yo no les voy a pasar lista de asistencia directamente, sino que automáticamente se pasa. Les voy a pedir que me traten de poner su nombre completo o al menos nombre y apellido cuando están diciendo. Y si en su sub me pueden poner cómo les gusta que les llamen, mejor. Así me voy aprendiendo los nombres más rápido. Participación activa. No me gusta tenerles que decir, por fin, participenme a rodarlas, sino que quiero que se les vaya el miedo. Uso de chats. Conmigo van a usar los chats también. Entonces, get ready for it, tanto en WhatsApp como acá. Oh, la cámara encendida. Muy importante. Ahorita solo tengo cuatro cámaras y solo tengo dos personas que ya me reportaron. Entonces, estoy esperando las cameritas de los demás. Muchas gracias acá, que me la vayan encendiendo. Y Cher. Manda, ¿quién me hable? Sí, gracias. Fíjense que están escribiendo el grupo, que no pueden entrar. Ahorita estoy revisando. Sí, gracias. Permítame, chicos. Voy solo a revisar. A ver, avísale a mi jefe. Ok. Ahí ya. Ya le van a dar ayuda, si no me equivoco. Gracias, Cindy. Bien, chicos. Entonces, espero la camarita de los demás, de Ana, Selena, Judith, Wendy y Rafael. Siempre les voy a pedir camarita, chicos, por fin. Cuando quieran hablar o algo, yo no me molesto si me interrumpen. Interrúmpanme. Está súper bien. Y si quieren, pues levantenme la mano. It's fine. Y lo último, siempre mantengamos el respeto entre nosotros. Posteriormente, algunas políticas de asistencia. Asistencia al menos 80% de las clases. Ahorita los establecidos. Tener las cámaras. Conmigo van a pasar 60 minutos. No tengo ningún grupo antes ni después, pero puede ser que a veces nos tardemos 5 minutitos más o 10, dependiendo de las necesidades de ustedes. Siempre les voy a pedir que trabajemos en los ejercicios. Y vamos a obtener así, de una manera más chill, el diploma. Así que básicamente es como toda la información general. Sé que se la se ha dado así, pero sé que ustedes ya la dominan. Quiero saber si tienen preguntas, dudas, consultas con algo del programa, además, este es un momento. No? Sure? No, no. Everything is fine? Perfect. Okay, guys. So I'm going to start speaking in English right now. Some of the people told me that I speak English very fast. However, if you don't understand something, if you have any doubts or questions, please let me know so I can go ahead and repeat the things for you or translate them if you don't understand it. I'm going to try to be speaking as much English as possible. During the weeks, we are going to do a little bit more and more and more and more. So we can have 100% English at the end of everything. Okay? Bien, chicos, ahora voy a pasar rapidito a que me digan de ustedes que se presenten la típica presentación, Bea. Entonces, vamos a hacer la presentación porque quiero saber cómo le gusta que le llamen, algo especial. Entonces, quiero que en la presentación me digan una cosita de ustedes, lo que me quieran contar, y me dicen cómo le gusta que le digan, su apodo, o cómo quieren que yo lo llame, ¿sí? Entonces, voy a empezar con Patricia Flores. Hola, bienvenido a todos. Mi nombre es Patricia Flores. Gracias. And I like cooking. So I like the name Patty. Okay, Patty. Perfect. I work in NGO. So I like my NGO. O-N-G. O-N-G. Oh, okay. Good. I would love doing those things it's good there yeah like your job yes okay well nice to meet you Fatih thank you Jose Blanco can you hear me a little bit can you try to move the microphone a little bit closer you hear me right now uh so so but it's fine okay um hello my name is Jose Blanco I work in Consentex good I am technical support technical support IT IT hello he's an IT on the call center area that is like at the top they are like you cannot do anything without them believe me good and what is your nickname or how would you like to be called uh I like to call Jose perfect okay nice to meet you Jose very good Cindy hi good evening good evening my name is Cindy Aldana I work at Ponto de Emergencia para el Café I like coffee I imagine and I love going to beach pretty good and swim swimming too and um I like to call Cindy Cindy okay nice to meet you Cindy so I have here the girl that I can ask for any advice regarding coffee if I need anything from coffee I'm gonna ask her thank thank you yes no problem thank you Cindy nice to meet you okay uh Jose Mario I wanna hear you uh hello my name is Jose Fernandez I like to call uh Jose Jose okay and I like to watch Urias and Moon and I work at a website what is that and like one is a call center oh okay 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 which one uh web help web help oh okay I got it wow thank you thank you thank you thank you I'm going to call you Jose Mario because I have the other Jose here so I'm going to call you Jose Mario thank you uh Alfredo they want the girl my guy from from Los planes do you like pupusas I love them but you know when I eat them I eat them with remojadas in coffee like that two ponedas in cafe yeah some uh yeah I'm weird I know okay tell me tell me uh uh well my name is Alfredo I'm 28 years old I'm actually working in a call center I work in concentrics as well um I am part of the customer service support um I'm actually studying business administration as well in Andres Bay University um and you can call me Alfredo Alfredo it's fine nice to meet you oh Daniel Toar coming with you hello good evening yes my name is but you can call me Oto just Oto okay now I'm working on web hell as well and um I'm 31 years old he's like my age right very the same very good thank you Oto nice to meet you Ana Celina coming with you good evening good evening my name is Celina Sandoval I am business administrator okay nice to meet you nice to meet you so you prefer Celina yes okay Celina nice to meet you Rafael hello um I am 21 years old and I like to be called by Rafa and I work in high tech I am middleware engineer 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 hey nice to meet you Rafael right yes yes perfect thank you Roxana hi good evening good evening my name is Roxana Chacon uh I work in for uh CG incorporated SADCB um I like coffee um I like coffee you too okay perfect so you like Roxana okay okay Roxana yes hi oh you like to be called Roxana Elizabeth okay okay Roxana nice to meet you uh I'm coming with Alfredo Alberto he's here oh yes teacher hello oh sorry 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 I I didn't see your camera I didn't see your camera that's the reason why sorry okay uh Carlos Alfredo Hernandez hi everyone my name is Carlos Alfredo I am 32 years old and I work at Universidad Católica de El Salvador are you from Santa Ana too no I am from San Vicente but I work at that in Lobasco in Lobasco in Lobasco okay well I have the university like 10 meters from my house but the one from Santa Ana right okay so you like Carlos Alfredo which one yes it's fine for me Carlos okay Carlos nice to meet you Judith hello hello good evening good evening good evening and my name is Ruth Judit Cepeda I work in a municipality 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 and I am a period and and I like um I like um take that English girl okay with the teacher at the end that others nice to meet you two very good um I have Wendy Sandra and Leticia oh Sandra Leticia and Alejandra anyone from you is here girls yes Wendy tell me hi good evening my name is Wendy Cano and I work in Casino Polonial I am 28 28 years old and I like to go to the forest nice and you like to be called Wendy yeah okay nice to meet you Wendy very good Sandra hello teacher good evening good evening my name is Sandra Leticia Perez I work in um the company housing in area housekeeping and I live in in Metapan okay perfect you prefer uh Sandra Leti or which one okay I think Sandra okay perfect thank you Alejandra finishing with you Alejandra not here hi teacher good night my name is Erica Alejandra Elias I like to be called Alejandra I like to eat pupuses and sleep mm-hmm and and I have a hard time speaking English and I work in textiles opico mm-hmm very good okay nice to meet you too Alejandra okay guys perfect so it was a big pleasure to see all of you and meet all of you and meet all of you it's pretty good uh well I already hear your English so we are going to be working on that uh I know most of the places that you have told me um so it's pretty good because I I might know a little bit about your areas and during the weeks we are going to meet a little bit more each other okay guys so I'm going to start very quickly quickly right now with the information regarding the class so on the platform basically for today is giving us a first of all a conversation so we are going to do that I'm going to read the conversation for you later on I'm going to send you in groups and I'm going to give you five minutes so you can practice with your partner okay and be after that you can tell me if you have any questions regarding the vocabulary or something but I want you to practice so I'm going to start very quickly with the conversation can you see the presentation right well the platform in this case yes awesome yes so I'm going to read later I send you to the groups and we can move on okay so David starts saying hello I'm David Garza I'm a new club member hi my name is elizabeth silva but please call me bet okay where are you from bet brazil about uh how about you i'm from mexico oh i love mexico it's really beautiful thanks so is brazil oh good son he is here who's son he she's my classmate we are in the same math class where is she from she's from uh korea let's go and say hello sorry what was your last name again garzia actually is garza how do you spell that g-a-r-z-a okay so basically that is the conversation guys anyone has any question regarding the conversation no no everything clear with the vocabulary okay guys if everything is complete i'm not going to send you to the groups because here basically what we are telling is where are you from that is the main topic that they are showing you for this one so that was the first topic pretty fast and i'm going to start right now with the statements with b the possessive adjectives okay i'm going to start very quickly with this one i'm going to show you the video and we are going to work on that information right so i'm going to share the audio and i'm going to show you the video and later on we are going to talk about it by the end of this lesson participants will be able to understand and use possessive adjectives my your his her it's our there today we will go over the possessive adjectives let's listen and look at the chart statements with b possessive adjectives statements with b i am from mexico you are from brazil he's from japan she's a new club member it's an exciting city we're in the same class they're my classmates contractions of b i'm equals i am your your equals you are he's equals he is she's equals she is it's equals it is we're equals we are they're equals they are possessive adjectives possessive adjectives my your his her it's our there okay guys uh you were able to hear the video yes yes awesome so guys what are basically the statements with b and the possessive adjectives the statements with b are what you already know those are the verb to be and the statements with that these are affirmative statements i am you are he is she is she is it is we are they are guys what is the meaning of the verb to be in spanish no i always ask this to my class to my to my 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 boys so what is the meaning of the verb to be um no in spanish no le voy a dejar plana le voy a dejar plana niños adjetivo posesivo no meaning of the verb to be guys in spanish like meaning so qué significa ser o estar traducción es que creo que creo que depende por depende en el contexto porque se está utilizando el verbo to be en primera persona es como que se está refiriendo o sea a mí yo pero si se está refiriendo a una tercera persona es como que ella pero bueno chicos para mañana me van a hacer cien veces no 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 estoy jugando siempre les hago esta pregunta porque ser estar o parecer son los tres ser estar o parecer cuando están describiendo a alguien como lo decís en inglés she is this entonces siempre acuérdense ser estar o parecer las tres ok i always ask this and you never going to forget it i guess entonces me van a hacer para mañana cien veces la hora el meaning del verb to be ok no guys i'm kidding pero si mañana se los pregunto y no se acuerdan ahí sí me lo voy a ponchar ok entonces chicos porque les hago mención del verb to be porque podemos hacer diferentes afirmaciones yo soy tú eres lo sabemos yo estoy tú estás en tal lugar tú eres así o yo parezco esto o tú pareces esto cuando estamos describiendo personas utilizamos esos tres entonces son básicamente los statements we the verb to be now we have the possessive adjectives cuál es un adjetivo chicos el adjetivo es lo que nos sirve para describir personas cosas y demás es algo que nos ayuda a darle un poquito más de sentido o un poquito más de información sobre algo por ejemplo los ojos de tal persona son lindos tal persona es risueña tal eso tal aquello esta clase es aburrida i don't know ok son diferentes tipos de adjetivos pero siempre tenemos posesiones dentro del adjetivo por ejemplo esto es mío esto es tuyo y demás entonces básicamente la posesión el adjetivo sumamos adjetivo posesivo fácil for example this pen this is my pen este este lapicero es mío this is my sister ella es mi hermana ok or for example we can say this cell phone that i have here is mine ok tenemos diferentes tipos de adjetivos si entonces al momento de combinar chicos lo que vendría a ser los statements con los possessive adjectives podemos tener diferentes tipos de oraciones por ejemplo my mom is from mexico ahí estamos utilizando adjetivo posesivo y estamos utilizando verb to be en la misma ok básicamente es el tema no sé si tienen dudas consultitas preguntas hablen ahora hablen los micrófonos llega su momento no no todo está bien bien chivísimo entonces lo voy a mandar a hacer la primera actividad de la noche hoy si lo voy a mandar a grupos creo que lo voy a hacer de tres personas quiero ver cuántos tengo 15 o de cinco voy a hacer tres grupos de cinco y me van a seleccionar un personaje de cualquier película el que ustedes quieran una película conocida que la mayoría haya visto y me van a hacer cinco oraciones entre ustedes discutiendo entre ustedes información en el que me utilicen possessive adjectives y me utilicen a statement with me ok les voy a dar un ejemplo si me hablan del burro de shrek utilizamos el burro de shrek creo que todo el mundo lo conoce verdad yes so empezamos quien me puede otto dame un ejemplo con el con el burro de shrek please give me an example no sé en español en inglés sorry anglish if you want ok bueno burro donkey I guess yes it's 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 I don't know I don't know okay 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 for example the donkey is small the donkey is small perfect good so you're going to do that you're going to choose a character and you're going to tell me information about the character at least five sentences and you're going to have five minutes to do it okay guys ¿entiendes la actividad? sí yes yes ay Dios chicos solo he escuchado dos personas hablando así que no hay háblenme todos perfect bien chicos en los grupos sigo viendo cámaras que no están encendidas o por fin me ayudan ok y en los grupos no me las vayan a apagar yo me meto a revisarlos en las sesiones ok entonces vamos a las sesiones chicos perfect y en los grupos no me las vayan a apagar y en los grupos no me las vayan a apagar que no voy a ser el burro de Chuet que no voy a ser el burro de Chuet que sea el principal actor you can choose an animated character or you can choose any person but from a movie ok that is the thing ok ok guys be right back don't get nervous because I'm here ok 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 teacher excuse me no puede permitir compartir pantalla sure sorry I thought that I made it ok there you go thank you get ready guys you only have five minutes que otro no se me vaya a volver a quedar en blanco que vergüenza no se me pongan nervioso ok Mario Mario Bros is funny como vamos aquí porque solo veo a Rafael con la cámara chicos ajá ya estoy viendo ahí ok guys which one did you choose cuál escogieron Mario Mario ok ok good Mario Bros yeah sí ok good let's work on it very good guys you have five minutes remember ok este lo teníamos que hacer ¿por qué me hacen de esa cara cuando vengo? no sé qué la gente la ponemos aquí no, no, no mejor así nos corrigen ok ¿el es español? o sea, sería ¿quién es en España? it it is así de verdad it is from Spain y en el caso de las oraciones solo hay que decirlas o también hay que anotarlas y decírselas después yo les recomiendo que las tengan anotadas ok thank you welcome si están viendo mi pantalla, ¿verdad? sí ok 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 que las botas son de él o él usa botas pero aquí tengo una duda si cuando nos referimos a él usa sería siempre sería it o sería he no iris iris siempre iris o es que sería no sé si yo lo encuentro raro de decir it use es correcto bueno entonces princess peaches is beautiful pero es que creo que solo de uno tenemos que hablar, ¿verdad? no creo que solo de Mario ah, ok entonces Mario is very small Mario is smart Mario wears a red t-shirt decía, ¿verdad? Mario has a bit master bigote Mario has a big mustache me dijo podemos poner ¿cómo se dice ágil? ¿cómo se dice ágil? ágil quickly ¿cómo? no sé quickly no sé ágil es muy rápido pongámosle en vez de ágil it can be quick agile Mario is very fast it can be quick agile too or quick it's fine rápido ¿cómo dijo ágil? agile A-G-I-L-E agile a-G-I-L-E 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 su profesión podemos poner ellos quiero ver teacher adjectives ¿cómo se dice ágil? en inglés ¿posesivos? ¿posesives? ¿poses? ¿posesives? 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 ¿posesives adjectives is usually en el final de una oración? um no 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 necesariamente it can be in anywhere I mean because for example you can say your brother is this and this and this these bands are yours oh the mother from my bla 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 is ta 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 it can be in in the three ways ¿y cómo podemos poner que o sea como usar el 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 adjetivo posesivo de ellos they are tendría que ser they are ellos son ajá o su trabajo también o sea son fontaneros how do you say fontaneros en inglés ok te lo voy a poner acá their job pero se podría decir como they are good at their job o algo así ahorita te lo pongo ok ahorita lo puse en el chat no sé si ya lo puede ver they are good at their job their eso sería el adjetivo ellos son buenos en su trabajo excelente o podría decir por ejemplo their job is being plumbers que son plomeros creo yo de verdad Mario me estás hablando de Mario siempre their job is being plumbers they are plumpers plumpers acá no le puse la la el apósofa pero te lo voy a poner así porque no tengo el apósofa en la compra son los diferentes usos que le puede dar they are este sería el el posesivo they are es siempre el verb to be es un statement with be ok thank you welcome guys ok guys so get ready to be back ok elijan un representante y un nombre para su team ok chicos en este momento lo voy a regresar me escogen un nombre creativo para su equipo y un representante si ok get ready guys ya tenemos representante chicos en este momento los voy a regresar escojan un representante y un nombre creativo para su equipo ok ok Mario's team alright guys I'm just going to wake a little bit more to the rest come back ok I think that you are ready right yes awesome bien chicos ok creo que ustedes son en el grupo tres verdad ustedes son en la sala tres si voy a esperar que regresen los demás ok so from your team who's going to be the representative okay wait everybody's coming back I'm going to ask here in general ok Cindy se está muriendo de risa Alfredo se está muriendo de risa también ya no sé qué pasa ok 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 guys perfect so welcome back we are going to go ahead and do activity activity very quickly so I'm going to start with the first group Alfredo's group who's your representative and what is the name of your team quien quien es el representante de ese grupo tiene apagado el micrófono Alfredo Alfredo oh perdón estaba hablando en silencio you are the representative yes sir yes ma'am ok what is the name of your team it is the adventures boots ok good we actually we were discussing something about the topic I mean about the homework but you are going to correct us ok I don't know if we did it great but we're going to do our best so here we have our five sentences the first one actually the name of of our sorry I'm nervous it's fine which is the animal here we have our five sentences the first one it says it is it is from Spain second one the boots are yours it's hair it's orange and white fourth one it's brave and the last one it's advantage ok pretty good ok two corrections here the prana the boots I thought I thought that I think that I heard you discussing that you see guys estamos hablando de el ok cuál es el que usamos para el he acuérdense he is right he is en el en el verb to be entonces en este these boots are his son de él delete that delete yours and write h i s no h i s his his the boots are his las botas son de él eso es lo que querían decir asumo yo si las botas son de él porque estamos usando his porque estamos hablando de él y el pronom el perdón el posesivo de esto sería his ok eso está en la tablita que les aparece en el libro igual en la número tres he his hair is hay dos his está his con e y he con e h pueden usar cualquiera de los it's fine ok otherwise good sentences good thing yeah good job very good guys thank you otherwise pretty good ok from jose blanco's team who's your representative and what is the name of your team and what was the character that you chose okay alejandra alejandra elías rafael gonzález judith and roxana and me we are the mario bros team mario bros team okay good who's the representative and we will talk about mario mario wears red red share mario has a bit master he is very fast he is very smart he is very smart smart okay good guys thank you so much yeah that is true right i think that mario is like this if some of you have seen the movie already i think that they said that peach loves the princess peach loves someone that is small yeah yeah that is pretty good thank you team and now from otto's team what is the name of your team and representative and what was the character okay yeah i'm the representative so their name team well it was mario's team but it has been taken so so they made a whole thing too you see that guys good your name is the peach well the first sentences that i'm happy here is mario bros is funny the second one is mario bros mario bros he is rather deluigi is rather of luigi yes your your brother is like luis is very shy so it could be his brother is shy then we have mario and luigi are brothers and good friends they are they they are good at their job they're good at their job their job is being plumber that's it okay perfect guys thank you plumber is okay awesome corrections guys sentence number two mario bros is brother de luigi mario bros is luigi's brother okay mario bros is luigi's brother es el hermano de luigi so vamos a hacer la conexión ahí is luigi's at the end apóstrofe s brother acá en lugar de yours sería his es la misma conexión que les hice al team número uno his brother is very shy porque usamos his porque es posesivo su hermano de él verdad he's very shy and the other one mario luigi are brothers and good friends okay plural otherwise very good guys i love that you made also the thing right the scenario so very good job thank you thank you teams so how was the activity yes yes dudas preguntas no solo cuando quizás usamos el you que nosotros lo usamos mal nosotros como el su de de él verdad pero o sea es cuando quizás no sé cuando lo usamos el you entonces ok chicos está your puede ser de tuyo yo lo utilizamos para es lo mismo ustedes tienen los pronombres i am you are so guíense por los pronombres si el pronombre es you y es your en este caso your lo utilizamos para decir algo tuyo o de ustedes ok son los únicos dos en los que lo vamos a utilizar cuando tenemos ella él o eso por lo general utilizamos it is or his or she's ok creo que permítanme le voy a volver a poner eso para que no le vaya a quedar duditas permítanme chiquillos ok avísenme si pueden ver la pantalla por yes perfect just ok guys acá tienen el adjetivo posesivo my mio your tuyo his suyo de de el her puede ser el de ella ok it's de eso de algún objeto animal o algo our es nuestro y their es el plural de ellos si entonces your lo vamos a utilizar únicamente para tuyo primera persona relativamente singular si entonces mi consejo guíanse por el pronombre si el pronombre es de él váyanse con his si el pronombre es de ella váyanse con her ok ok good that is a tip little tips guys dudas consultas chicos algo más no perfect so we are going to move on and finish with this and let's check uh jose mario help me reading the instructions english and spanish please complete his sentence by the proper form thank you thank you so much bien vamos a completar eso chicos repito no nos va a tardar ni cinco minutos number one my name is is david garza david garza i'm from mexico my family my family is in mexico city very good my brother my brother is is very good his name very good porque estamos hablando de carlos hombre very good number five my my name very good porque identificamos que es my porque acá i'm 20 20 years old so estamos asumiendo que somos nosotros very good number six my sister is very good is a student here too our parents are in korea right now number seven i'm elizabeth but everyone everybody calls me beth my my last name is sylvia awesome number eight oh i'm i'm a student at city college okay my parents are are very good let's check them okay guys perfect good job le van a tomar captura chicos okay okay avísenme cuando están listos para bajársela que no salga mi cara si me tienen a mí en la misma okay no tío atámenme la cara porque yo salgo así y después salen stickers de la miss y la miss se da cuenta que hay stickers okay lo bajo ya chicos sí porfa okay ahí estamos thank you teacher you're welcome guys bien chicos esas son las clases del día de hoy relativamente mañana vamos a agarrar wh questions with me hoy recuérdense de que la clase se siente cortita porque pues sí verdad les hablé de mí relativamente y de las leyes uy leyes uy reglas perdón de la clase pero ya mañana empezamos directo con la clase mañana vamos a ver las wh questions entonces vamos a recordar eso un poquito vamos a hacer un knowledge check y vamos a hacer una conversación súper rapidita y vamos a hacer yes no questions que son preguntas abiertas y cerradas así que básicamente mañana vamos a terminar con esas preguntas abiertas y cerradas abiertas y cerradas y wh questions okay tenemos dudas con lo que vimos hoy chicos algo que me quieran comentar preguntitas comentarios lo que quieran no estamos nice si todo bien chiquísimo muy bonita la clase chiquísimo bueno ya les voy a preguntar eso pero antes de lo siento chicos yo sé que ustedes tienen trabajo yo sé que pasan ocupados entiendo a mis amigos cols enteros de 10 horas enfrente de la computadora es horrible o no sé si están on site o from home pero es terrible ¿verdad? I used to work at Office Gurus and I know it's hard I used to be there and it's pretty hard I used to be at ICC I don't know if have you heard about that but it's yeah it's hard but you're going to have homeworks with me ok siempre voy a tratar de dejar tarea ¿por qué chicos? porque sé que la plataforma es muy completa y es muy buena pero también siento que necesitan un pushing y conmigo van a sentir ese pushing ok sorry entonces como mañana vamos a ver preguntas abiertas y cerradas W8 questions y yes no questions ok mañana vamos a hacer un juego para aprender eso que es un juego de entrevistas entre nosotros ¿sí? ustedes me van a preparar tres preguntas abiertas y dos preguntas cerradas ustedes ya vieron el tema entonces ustedes yo sé que ya lo pueden hacer ¿sí? entonces van a prepararme tres preguntitas abiertas para hacerle a un compañero háganlas generalizadas porque no saben quién le va a tocar vamos a hacerlo como un programa de entrevistas de los que tienen los gringos ok vamos a hacer eso entonces prepárense tres preguntas abiertas y dos cerradas de yes no questions teacher y cómo va a saber usted que hice la tarea ustedes me van a escribir al whatsapp ya tienen mi número ahí está en el grupo si no ya se los puse igual se lo voy a volver a poner al final de la presentación y me lo van a mandar las preguntas antes de la clase de mañana ¿sí? y aparte de mandarme las escritas me van a mandar un audio diciéndolo ¿por qué razón? porque necesito empezar a escucharlos hablar y enfocarme en cada uno de ustedes para ver cómo es su pronunciación y en qué puedo trabajar directamente con cada uno de ustedes ¿sí? si ustedes no pueden teacher porque mire paso súper ocupado en el trabajo apenas me sale la hora está bien no hay ningún problema la tarea no es obligatoria pero sí me gustaría que la trataran de hacer para que practiquemos ya ¿sí? y mañana nos salga chiva la actividad ¿dudas con la tarea chicos? ¿a qué se refiere con abiertas y cerrados? perdón son los dos videos que vas a ver aquí de mañana revisar los videos de la plataforma abiertas son WH questions por ejemplo ¿dónde estás? ¿quién es tu persona favorita del mundo? ¿cuál es tu comida favorita? preguntas abiertas en las que nosotros vamos a dar explicaciones ¿ok? y preguntas cerradas por ejemplo ¿ya comiste hoy? ¿ya comiste hoy? ¿sí o no? ¿did you go to the world today? ¿fuiste al trabajo hoy? ¿sí o no? ¿ok? ¿cuántas serían? tres abiertas con WH y dos cerrados en el tiempo gramatical que quieran y todo ¿sí? ¿cómo? ok 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 ¿dudas chicos? ¿preguntas? nice ¿estamos bien? ¿todo bien? ya les vi la cara de ajela teacher no puedo mandar con tarea dios mío sorry pero estaré rapidita mándenme el audio si pueden y porfa háganme el enorme favor de que si me escriben y me la mandan díganme el nombre o sea yo sé que no todos nos tenemos con el nombre vea entonces díganme teacher yo soy tal persona aquí va mi tarea ¿sí? identifícanse ahora les quiero preguntar ¿cómo sintieron la clase? ¿cómo sintieron? ¿cómo se sientan? tell me yo la siento muy dinámica no sentimos el tiempo me gusta su forma de enseñanza y oigo que tiene buena pronunciación así que no dudo que vamos a aprender muchísimo a mí me cuesta un son el oído y la pronunciación así que espero destrabar la lengua con un c la vas a destrabar mira Selena yo siempre digo bueno yo lo trato de estudiar les dije lo voy a tratar como mis niños pero sí o sea conmigo yo lo voy a hacer hablar y miren a mí me pasa me dicen mis otros grupos bueno mis niños anteriores me decían o no sé si es porque usted no sé con qué no va a salir al siguiente día de actividad o es por el miedo pero se les quita el miedo así que vamos a ver cómo sale con ustedes ¿sí? ¿alguien más chicos? ¿de cómo sintió la clase hoy? ¿de cómo se sienten? ¿any other? a mí también me gusta que sea muy dinámica porque incluso a mí también mucho me cuesta bastante ya sea entender y hablarlo y este me gusta bastante que sea dinámica porque esta es la hora en la que todos estamos cansados todos queremos dormir todos tenemos hambre y ahorita sí literalmente no sentimos el tiempo chidísimo sí chicos conforme el tiempo van a ir conociéndome van a ir aprendiendo más pero o sea estoy niña acuérdense tengo 20 años entonces ajá y porque se ríen miren Alfredo me acaba de acercar se rió de mí Alfredo ya vi quién me va a hacer burla pero o sea el bueno de que soy niña todavía soy en la U entonces yo sé lo que es que se te ponga un catedrático enfrente y esté una hora y así ¿verdad? so ya van a ver le van a gustar hoy en la noche les voy a mandar a no sé si a alguno le gusta Harry Potter de aquí ¿a quién le gusta Harry Potter de aquí? ¿yes? ¿a mí? ok para el que quiera les puedo mandar los libros de Harry Potter en inglés para que empiecen a leer si quieren porque van a leer conmigo también entonces se los voy a mandar al grupo el pdf bueno el link para que ustedes lo revisen y les va a quedar ok bueno chicos preguntas o algo sobre el día o el trabajo que les dieron disculpenme me costó ingresar no escuché su nombre ah Vanessa Vanessa Medina Vane Vanessa Miss Teacher Coach como quieran no hay problema ok como se sentan más cómodos bien chicos cualquier cosita me escriben me mandan la tarea me mandan la tarea por favor y cualquier cosita los veo mañana si que tengan bonita noche chicos cuídense y disfruten el resto de la noche take care bye 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 see you